Estamos en Galdacano porque los trabajadores de Formica, como bien sabéis, llevan varios meses en lucha intentando defender su puesto de trabajo. Una lucha que se ha complicado mucho en las últimas semanas. El pasado día 19 de octubre ya se descomunicó a 120 trabajadores, 121, que estaban despedidos. Otros trabajadores llevan turnos encerrados en unas dependencias de la empresa. En concreto, hoy se cumple 45 días de encierro. Así están pasando este puente de todos los santos. Vamos a conocer con ellos cuál es la situación, porque nos hemos hecho eco muchas veces de cuál es esta problemática, pero queremos conocer a día de hoy, pulsar cómo están las cosas. Con nosotros, José Luis Vélez y Gochón Almaraz. A los dos, muchas gracias por atendernos en primer lugar. Y ya trasladores la pregunta directa, a día de hoy, ¿cómo están las cosas? Pues como bien decías, a fecha de hoy hay 121 despedidos afectados por el ERE, de los 169 previstos por la compañía. Y efectivamente llevamos 45 días encerrados en diferentes chandas de dos noches, de 10 a 15 personas todos los días, con un intento de desalojo sin ninguna justificación legal por parte del director de Recursos Humanos el pasado martes. Y bueno, estamos aquí aguantando por la defensa de estos puestos de trabajo y en breve meteremos la denuncia pertinente, buscando la nulidad de todo este proceso que seguimos pensando que no tiene ninguna causa. Ahora mismo ese sería el objetivo principal, ¿no? Buscar la nulidad de ese despido, ¿no? Efectivamente, unánimemente los tres sindicatos aquí representados del comité vamos a plantear en una denuncia colectiva en la que buscamos que los tribunales nos den la razón porque seguimos pensando en nuestros asesores, así nos lo dicen, que coincidimos todos, que es raro en estos casos también, pues que no hay ningún motivo de las tres causas que ellos han puesto encima de la mesa. O sea que sería ese despido impotente, no hay motivo, vosotros venís sosteniendo desde hace tiempo, Godson, que la empresa Formica de Galdaco era perfectamente viable, ¿no? Sí, 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 es algo que además los mismos datos que tenemos como trabajadores de la fábrica y que ellos han aportado datos contradictorios a la justicia, ellos mismos en su informe se contradicen y nosotros tenemos la certeza de que eso es falso. Era una fábrica viable además con un nojado muy especial, vosotros nos contabais un saber hacer en esta empresa que no había en otras empresas del grupo, un grupo multinacional que parece que a toda costa quiere cerraros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el por qué habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Porque no lo dejan claro, pero sí es evidente que esta planta tenía un plus de calidad porque hace sus propias resinas, algo que han reconocido ellos, la dirección nos lo ha reconocido y bueno, ese saber hacer, estamos muy por encima, no somos más que nadie, pero sabemos trabajar y todo eso se va a perder si vamos al paro, evidentemente. Otra cuestión, José Luis, habéis tenido durante el verano varias reuniones con distintas instituciones vascas, desde el gobierno vasco, diputación, también ayuntamiento y se le han hecho ofertas, yo creo que interesantes a la empresa que las ha desestimado también, ¿no? Efectivamente, las seis instituciones a una, las que has nombrado, hicieron una propuesta a la dirección directamente a Inglaterra que vino aquí a esto y luego se les mandó unas propuestas para mantener los puestos de trabajo, bueno, dignas de que cualquier empresa se las hubieran hecho, ¿no? Y no las han tenido en cuenta, es más, es más, te puedo decir que ha habido una serie de inversores vascos que estaban interesados en ver la viabilidad y la continuidad de esta planta e incluso se han negado a reunirse con ellos, no han escuchado ninguna palabra de lo que podían poner encima de la mesa. Ahora mismo comentábamos que lleváis enterrados 45 días, un poco el encierro, o no es un encierro solamente testimonial, ¿no? Tienen también un objeto de intentar evitar un desmantelamiento sorpresivo, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, porque la intención de la empresa es desmantelar y llevarse materiales y unas chapas que necesitan a Valencia. De hecho, en este momento sabemos que están desmantelando un almacén que tienen de materia prima en Santander y que están llevando una pequeña parte a Valencia del material, pero la gran mayoría lo están llevando a Inglaterra y entonces por esa razón también estamos aquí, para que no desmantelen. Estabais comentabas de ir a Valencia, ha habido una oferta por parte de la empresa y de algunos trabajadores de ir a Valencia, creo que no son muchos los que van a optar por esa solución. No, en principio creo que fueron 17, ahora creo que hay menos trabajadores, pero además las condiciones que les han impuesto son bastante leoninas y entonces pues evidentemente en esas condiciones no sabemos cuántos van a ir. Comentabas antes, José Luis, también comentábamos que estáis a la espera de que se declare, habéis denunciado este despido por parte de la empresa, ¿confiáis en cierta manera en lo que ha ocurrido en otras empresas también, como por ejemplo la administración Arregui, que el juez de alguna forma ha desestimado las razones de la empresa? Eso supongo que os dará esperanza, ¿no? Sí, obviamente, eso nos da ánimo, nos alegramos por nuestros compañeros en otras empresas que están en una situación parecida y claro, judicialmente vemos el resquicio de poder conseguir también la anualidad nosotros, porque no son casos iguales, pero obviamente la justicia, y así lo ha expresado además en algunos medios, es la única que puede parar esta vorágine de la reforma laboral. Porque las condiciones de irse con las condiciones de la última reforma laboral o irse con la anterior legislación son muy importantes, sería para los trabajadores una diferencia sustancial, ¿no? Hombre, la anterior legislación era, si era improcedente el despido, eran 45 días con 42 mensualidades y en este caso son 20 días con 12 mensualidades, entonces evidentemente la diferencia es grande. Ese intento de aprovecharse de la última vuelta de tuerca a la reforma laboral, también para vosotros es bastante evidente, ¿no? Hombre, obviamente, fíjate, te puedo decir que en una reunión en la SPRI en Bilbao, con la dirección del Formica Europa, preguntado sobre este tema, resulta que no, que no, que no, pero la siguiente pregunta te daban hasta las fechas que había salido la reforma en el boletín oficial del Estado. Bueno, ¿y ahora qué? Después de esto, si se consigue todo al final, incluso la situación humana de los trabajadores, pues es complicada, ¿no? Pues sí, muy complicada. Obviamente de aquí dependen muchas familias, hay alguna incluso de otras subcontratas, que también se ha visto afectado ya al estar cerrada la planta, y claro, son 169 familias que se van a quedar sin su puesto de trabajo y sus ingresos mensuales, obviamente. Una presa emblemática en la comarca, también para un gochón, también para toda la zona, complicada situación, ¿no? Muy complicada, porque mucha gente es de Galdacano, pero hay de Basauri, hay de Arratia, hay algunos de Bilbao, y evidentemente repercute en todo, no solo a nosotros como trabajadores, evidentemente el comercio, el ocio, todo en el pueblo se va a ver resentido. Bueno, pues yo creo que hasta aquí estas sensaciones, estas impresiones y esta información de la última hora de un conflicto, uno, desgraciadamente, de tantos que se padecen en nuestro país al hilo de esta crisis económica, y también, cómo no, al hilo también de esa reforma laboral de último cuño, que parece que ha agravado la situación para muchos trabajadores. Gracias.